El siguiente tema se titula Sueño Y es también un tema legendario de la antigua banda con la que yo tocaba que era Desecho Y es de algo así Hoy he abierto los ojos y he dejado de soñar Ya veo lo que tengo a mi alrededor Yo necesito soñar, yo necesito soñar, yo necesito soñar ¿Quién está soñando? Estira ese brazo y consigue la luna Yo he descubierto que sin soñar he conseguido el sol He conseguido el sol He conseguido el sol ¡Hala! Se abran los ojos Yo veo la puta realidad Mujeres maltratadas por uno Hijos de puta, gente encarcelada por uno Hijos de puta, bosque, encheciados por uno Hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta y mucho más Hoy me echaré a dormir Llegaré 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 Toda la noche En una vida Sin hijos de puta En una vida Sin hijos de puta Sin hijos de puta Sin hijos de puta Nada más Gracias Gracias Gracias